Muchachos Muchachos yo ya me voy para otras tierras lejanas Quiero probar nueva suerte, me voy a tierras extrañas A conocer mucha gente y hablarles de mi manada Muchos recuerdos bonitos son los que me he de llevar Espero que me recuerden, yo no los voy a olvidar Y tengan siempre presente Esta sincera amistad Yo ya me voy, adiós todos mis amigos Algún día voy a volver Quiero encontrarlos muy bien Y que compartan conmigo Siento un dolor Pero tengo que marcharme Si alguien pregunta por mí Digan que lejos me fui Que no vayan a olvidarme Muchachos no me vayan a olvidar Yo siempre los llevaré presentes Muy adentro de mi corazón Porque aquí me he pasado los mejores momentos de mi vida Yo ya me voy, adiós todos mis amigos Yo ya me voy, adiós todos mis amigos Algún día voy a volver Quiero encontrarlos muy bien Y que compartan conmigo Siento un dolor Pero tengo que marcharme Si alguien pregunta por mí Digan que lejos me fui Que no vayan a olvidarme